sobre hiper mega tocho en la tienda como siempre os digo no hagáis esto en casa no gastéis 100.000 monedas en un sobre es un sobre para ver si merece la pena ya me lo gasto yo y os digo si merece la pena o no porque porque mi cuenta ya sabéis que está con el tema de sobre con bastante mala suerte si me toca algo bueno aquí pues te lo puedes ya pensar por lo menos pero lo recomendable es con fifa point así que vamos a darle por cierto el sbc de hoy no lo hagáis ni de broma vale 100.000 moneditas muchas posibilidades de que toque algo gordo de momento tío como no hay algo por detrás de la como no hay algo por detrás tela no hay nada por detrás y las posibilidades eran altísimas esto es un sacapastas como siempre dios esto es un sacapasta que flipas y un romperreglas de hecho de fuera de sitio cedido vaya traco como pillando de un frío